Porque está botando CO2, ¿qué debe de ingresar? Pero ¿qué está ingresando? Agua, agua. Ojo. Él, ¿no es cierto? Bota esto. Correcto, bota eso. Él debe para poder tener esto. ¿Qué necesita? Esto. Y en vez de eso, ingresa ácido. Agua. Mira. Hidrógeno. Entonces, esto, ¿el agua pesa o no pesa? ¿Qué le obliga? A estornudar debajo del agua. Y como le falta el agua, entre el agua. A los hormones y los... Y ahí queda. Ahí queda. Pum. Murió ahogado. No. Murió por un paro cardíaco. Por causa de un ahogo. Hay casos que se acabó hasta con la salida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Profe, una consulta. ¿Qué pasó a jugar? Hace poco, en mi zona, un chofer prendió su carro para cerrar las lunas. Y, por así decir, estaba no conducción nada. Y dice que se quedó descansando un poquito porque caliente el carro, ¿no es cierto? Y ya no lo van a reaccionar. ¿Por qué no reaccionar? Porque el virus se estaba intoxicando. Monóxido. Por eso le acabó. Por el monóxido del carro. Así es. Colócale, está en el carro. O sea, si estaba en él, 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 está encerrado en su propio carro, el CO2. Pero, si él inala el humo del carro. Si el tubo del carro está malogrado, lo que pasa. Si el monóxido del tubo del carro. Entra, entra a la carjeta. Primero que sale espuma. ¿Y por qué sale espuma? Porque eso está reemplazando el oxígeno. Ejemplo, te pido que no me creas. Agarra tú, de mañana al mercado, comprate gofe, ¿sabes lo que gofe? Agarra una sartén, fríelo. Y lo primero que sale, ¿qué cosa es? ¿O está friando? Espuma. La espuma, pues. Igualito, por eso que esos tóxicos reemplazan al oxígeno y sal. Por eso cuando usted ve a una persona que está intoxicando, le ve espuma. Ya murió. Por eso que se ven tantos casos en el campo del fútbol. Que a veces no tenemos paramédicos. Y usted mismo tiene que accionar. Y muchas veces, usted hace mal el trabajo. Como dijo minutos antes, ¿qué pasa con la sangre? Cuando el corazón se detiene y tiene que correr y poner el resucitador. O ser desfibrillador. Porque hay que hacer cursos. De repente lo vamos a encontrar en esos cursos. Porque ahora hay equipo más moderno que los que yo aprendí. ¿Me entienden? Y vamos a estar en el mismo salón. Y al final salimos a la idea. A comentar en la cachilla. ¿Correcto? Entonces, ahí ya tenemos más o menos la idea de lo que nos habla de la corteza motora en caso de... Profesor, el tema del colesterol y eso... Y que no deja transitar la sangre. ¿También se puede dar a una persona que no tiene exceso de grasa en el cuerpo? Por supuesto. Le voy a poner un ejemplo. A su pregunta el profesor. Ejemplo patético. ¿Usted lo conoce al profesor Mayita? De ese fútbol. De repente él no lo conoce. Ese pata. Genéticamente. O sea, si mira lo que dice yo. No el colesterol. O sea, no es gordo. Pero se tiene que cuidar. Porque lo mínimo que él consuma. Es una grasa animal. Por decir. El pollo a la brasa. Un pescadito frito ahí en Puerto Nuevo. O qué sé yo. Inmediatamente lo convierte en triglicéridos. Por eso que ese señor tú lo ves que siempre camina. Kilómetro de kilómetro. Porque a diario tiene que quemar qué cosa. Esa grasa. ¿Por qué si no? No es por si acaso ese profesor ya tiene. Que se llama Cuartel Santa Eugenia. Letra B. Número 24. Con una B. O sea, ahí está el departamento. Vaquíjano en la mía colonia. Frente del polígono. Por eso que ese señor tú lo ves que siempre está corriendo. O en el campo de fútbol está moviéndose. Porque está qué cosa. Quemando. Ese señor no te fuma. Ese señor no bebe cerveza porque la cerveza ayuda al adribo. Pero si sube. Todo es el de tíos. No lo crees, no lo crees. No lo crees, no lo crees. Pero vamos para el matrón. Ese señor. Por eso te digo, no, hay que tener mucho cuidado. Por eso que nosotros, cuando estamos dirigiendo, ya tú sabes, ya le dijeron, no, ya sabes, ya lo bautizaron. Ya sabes, ya no gritan como antes. ¿Por qué? Porque ya le dijeron. Un poquito más de esa manera, en forma de estrellas, en general, pueden lograr que no se quede. Otra cosa, somos grandes como nosotros, a veces, como técnicos, cuando estamos estudiando en la noche, planificando el trabajo, y si el burlito lo pongo acá, hay nueve. ¿Cierto? Caramba. Y si el burlito lo pongo de enganche, en vez de cueva, llegará, con cuantos pases, lo romperá al colombiano acá. Señor, un cafecito más. Porque así me lo he pasado yo también. Café, sin azúcar, para poder estar despierto. Pero acá me dicen que va a correr menor a cinco segundos, con una intensidad al 100%, con una energía de contracción muscular, o sea que el ATP. Ah, lo va a hacer que haga saltos, saltos, puro saltos. Porque acá en el informe del PF me dice que acá, y lo ha preparado el multisalto en subidas y bajadas, pero de cinco a vinte segundos. Entonces yo puedo decirle, a cómo se llama este, a mi sobrino, que le llame ese penote y que él se hace porque tiene esa capacidad. ¿Entienden? De arica, le ayudan al canchero, señor, le ayudan, se suenan los micros de cancha, para que le dé una bolsita y se van caminando. Mira, ¿qué podemos esperar? En el libro me dice que ellos le comen su fruta, que le dicen que al último, y ahora, una ensalada de fruta nos ayuda bastante. Por ejemplo, haga la siguiente prueba mañana. A las diez de la mañana, no, a las ocho, cómprense una ensalada de fruta, cómprense, no inviten a nadie. Le aseguro que a las diez y media, once, van a correr al año. Y al mismo tiempo, usted está limpiendo el sistema, ¿fíjese? ¿Entendió? Hasta la próxima semana que se va a la próxima.